Meca, culturismo y fitness TV, aquí estamos de vuelta. Ustedes bien saben quién soy yo, mi nombre, Robert Ospedales, Phil Heath, declarado por unánime votación como el mejor culturista de la década del 2010 al 2020. Evidentemente, todavía el ganador del Mister Olimpia el año pasado, repitiendo, no pudiese lograr la misma hazaña que este culturista ha logrado ganar siete Mister Olimpia en esta década en transcurso. Yo les voy a decir lo siguiente, la pregunta del millón de dólares es si este culturista llamado Phil Heath vuelva otra vez a competir. Él no estaba preparado para perder, él no se imaginaba que iba a tener esa derrota y menos con el line-up que estaba allí dándose en ese Mister Olimpia 2018. Él se apoda el Dream Killer. Si nosotros traducimos ese apodo, tenemos que entender que es una persona que está allí para asesinarle el sueño a cualquiera. Y haber perdido siendo un asesino de sueño es complicado, ¿verdad que sí? Recuperarse psicológicamente de ello no es fácil. Todavía un Mister Olimpia perdiendo y volviendo otra vez a ganar no es fácil. Ha sucedido. Pero amigos, nosotros tenemos que entender que no todas las personas somos iguales. Y él pudo haber vuelto a competir inmediatamente al haber sido derrotado y no lo hizo. Corregir el abdomen. Nosotros tenemos allí casos como el de Rolly Winkler que se ha podido controlar. Controlar no lo ha hecho constantemente en todas sus competencias. Pero si ustedes ven el Rolly Winkler de hace unos años atrás con el de hoy día y hay una diferencia enorme en la zona abdominal, a pesar de que a veces no está como debe ser esa zona en específico y su condicionamiento. Nosotros aquí simplemente tenemos que esperar que el tiempo pase para ver qué sucede si Phil Heath vuelve. Lo cierto es que el único que le pudiese ganar no está allí porque ustedes bien saben que está suspendido. Por cierto, en este mes de abril, si no me equivoco, era lo que nosotros podemos llamar la audiencia en el tribunal de Sean Roden. Pero miren lo que sucedió. No sabemos qué va a pasar. Bueno, amigos, allí está la casilla de comentarios. Ustedes digan qué piensan, si vuelve o no. Se despide Roder los pedales como siempre con la señal de costumbre. Paz y amor.